Queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a la sección de los microorganismos. En esta parte realizaremos la observación microscópica de las bacterias utilizando la tinción de Gram. Con esta coloración se reconoce la morfología, el ordenamiento y las características tintoriales de las bacterias que las clasifica en Gram positivas y Gram negativas. Fue Hans Christian Gram, un bacteriólogo danés, quien en 1884 desarrolló la tinción que lleva su nombre. Las bacterias son microorganismos transparentes, por tanto se requiere resaltar sus características. Con la coloración de Gram se logra este objetivo, siguiendo los pasos de acuerdo al orden de los colorantes que la componen. Violeta de Genciana, Lugol, alcohol acetona y puchina o safranina. La tinción de Gram se basa en la composición de la pared celular de las bacterias y se considera de gran importancia en la valoración inicial de muestras para análisis bacteriológico. Los invito a explorar el maravilloso mundo de la microbiología y a trabajar con entusiasmo en este espacio. ¡Gracias!